La Guardia de la Guardia La Guardia de la Guardia La Guardia de la Guardia Más allá de hablar sobre una cuestión de lucha social, de lucha de derechos humanos y demás De ser un grito de justicia desde México hacia el mundo Creo que el documental habla más de esta parte íntima del núcleo familiar Que es como una explosión que sucede y que el daño colateral llega hasta los amigos, no solamente a los familiares Creo que lo hicieron de una manera muy limpia, una manera muy íntima, muy cuidada, muy sensible La forma de ver las cosas de Caro Platt, de la manera que abordó el tema Al grado de abrir las puertas de nuestras casas a las cámaras Entonces no se debe a otra cosa más que al conjunto de un buen grupo Que más allá de ser un equipo de grabación se convirtieron en amigos ya de por vida Un conjunto de elementos como desde la musicalización hasta el ojo de Olivia Para captar ciertos momentos muy importantes de la vida cotidiana de nosotros Desde la edición de Chopa y de Sofi para armar el rompecabezas que le entregamos Porque entregamos un rompecabezas terrible Me parece que La Hora de la Siesta es un documental tristemente hermoso Es un documental que no debería existir pero es un documental necesario Bajo las circunstancias que vivimos en México Y pues desde mi punto de vista como fotógrafo Creo que todo lo que nos ayude desde la idea, esta idea de la cultura, del arte Poder llevar la voz de exigencia, de justicia en el caso de la guardería ABC A otras partes del mundo como este festival Pues siempre va a ser bienvenido y va a contar con el apoyo de nosotros Claro, yo la conocía de antes Hubo una situación un poco complicada en mi familia Mi mamá fue internada en un instituto psiquiátrico de la ciudad de Guadalajara Por la misma situación de la muerte de Emilia Entonces yo estuve alrededor de un mes yendo y viniendo a Guadalajara Por estar con mi mamá Y yo estaba en ese momento estudiando cine, fotografía en la ciudad de México Entonces las cosas se alinearon para que nos viéramos, Caro y yo, en Guadalajara Me comentó sobre el proyecto Me emocionó y me gustó de entrada Lo primero que platicamos, Caro y yo, fue que yo no iba a participar Yo no iba a contar historia en la hora de la siesta Sino más bien yo iba a ayudar con la cuestión técnica del equipo y de las cámaras y todo este rollo Luego Caro visita la ciudad de Hermosillo En el que tenemos un acercamiento con Julio No se concreta nada En una, fue algo muy curioso porque Julio acepta ser Julio César Márquez Esa es la otra parte de la historia de la hora de la siesta Él accede a participar en el documental en una fecha muy importante Fue cuando en la Cámara de Diputados se aprobó la ley 5 de junio Después de un año, más de un año de estar cabildeando en toda esta sugestión Para garantizar que no vuelva a suceder el otro 5 de junio en Hermosillo En México, perdón Entonces ahí, esa fue la primera vez que Caro se acerca, que puede platicar con Julio sobre el proyecto Caro ya me comenzó, me comienza a decir que ella quiere que yo sea parte de la historia Porque el acercamiento de Caro al tema de la guardería ABC es a través de mi hija Emilia Se dio de una manera muy natural Conmigo no fue tanto, yo sí tuve un poco de resistencia a participar, como a contar Aparte, yo en ese entonces vivía solo, después de la muerte de mi hija me quedé solo Entonces yo sentía como que no tenía que contar No era como las 48 familias restantes que eran la mamá, el papá, los hermanos En mi caso éramos solamente Emilia y yo Entonces, Caro me dice eso, es que tu historia es una historia que es totalmente aparte de los demás En México regularmente cuando hay este tipo de situaciones Que evidentemente es el estado que sistemáticamente está matando a los ciudadanos Desgraciadamente los familiares de las víctimas no tenemos como la oportunidad de un proceso de duelo Porque tienes que salir a las calles a exigir justicia Porque tienes que mover leyes para que el asesinato de tu familiar no quede impune Y más allá que no se repita Creo que en lo personal a mí, yo como que me di cuenta de lo que estaba sucediendo Que mi hija había muerto Yo creo que fue como los seis meses que acepté esa idea Porque tuvimos que salir desde los primeros días a las calles a exigir justicia Porque la voluntad política y la voluntad de los encargados de procurar la justicia en México Simplemente no hay, no hay una voluntad Entonces, para mí todo este proceso del documental fue como también sacar cosas que no había hablado nunca Fue una parte también como reconciliarme conmigo Después de la pérdida de Emilia, hay como un cierto Sentía como una cierta responsabilidad por la muerte de mi hija Por no haberme dado cuenta de las medidas nulas de seguridad que había Yo estoy seguro que si pasa en cualquier, bueno, número uno, no sucede en Europa este tipo de situaciones Pero si llegara a suceder, yo estoy seguro que inmediatamente hay una respuesta por parte del gobierno Y si no la hubiera, hubiera una respuesta inmediata también de todos los ciudadanos Una indignación En México desgraciadamente suceden tantas cosas Estamos acostumbrándonos a que los números de las víctimas vayan encreciendo Entonces, que ya es como una cosa normal Que mueran 43, que mueran 49, que mueran 72, que mueran 15 Y cada vez por situaciones más trágicas y más evidentes Que es el Estado que está matando sistemáticamente A los que levantan la voz y a los que no O sea, ya es algo incontrolable Tenemos la responsabilidad y estamos a tiempo todavía de hacer un cambio Creo que este tipo de festivales y este tipo de oportunidades De hablar del tema sociopolítico de México que está sucediendo Es sumamente importante Apenas la semana pasada a mí me acaba de llegar una notificación De la Procuraduría General de Justicia de México En la que me están diciendo que ya no van a encarcelar a nadie por el asesinato de mi hija Porque no hay elementos que perseguir Y aún sin embargo las investigaciones aún no finalizan Pero ya llegaron a esa conclusión Lo que me indica que en México no va a haber justicia para la muerte de mi hija En México eso me indica que si tienes el dinero suficiente Y los contactos suficientes Si tienes el poder político, social y hasta religioso Puedes matar y la justicia no te va a alcanzar Entonces creo que aquí es claro lo que hay que hacer Hay que brincar en estancias internacionales Hay que ir a cortes internacionales Y pues así nos lleve 15, 20 años A lo mejor no me toca verlo en vida Pero pues por lo menos hacer esta parte que nos toca De tratar de dejar un mejor país No ser parte del problema Y tampoco conformarte con el sistema que no está funcionando a todas luces Entonces creo que es como esa parte De poner un granito de arena para que las cosas cambien y mejoran ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!